La luna en sangre Irremediablemente tus ojos tan ausentes Llorando sin dolor Y después la noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir Y mi deseo de luchar Luego tu piel como de nieve Y en una ausencia leve tu pálido final Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Tu sombra más fuerte que la muerte Un grito perdido en el olvido Un paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Después Vendrá el olvido novena Y mentiré para reír Y mentiré para llorar Torpe fantasma del pasado Bailando en el tingla Tal vez para olvidar Y después En el silencio de tu voz Se hará un dolor de soledad Y gritaré para vivir Como se huyera del recuerdo En arrepentimiento Para poder morir Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Un grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Mi tiene que cantar Una vez más Las bombas Se actualmente Quien será la oportunidad Por favor Leaf� Sonad Dieu X Igual Para no story spacing Tus Gracias por ver el video.